El torneo Ani Novo de ajedrez acude unas navidades más fiel a su cita con este deporte. Barrocasco gol billete de no hay mesas disponibles y la participación confirmó el excelente estado de salud de un torneo que el año próximo celebrará ya sus bodas de plata. En las primeras jornadas los favoritos como Javier Salgado que defiende el título empezaron con buen pie, lo que aventura un torneo igualado y emocionante. El torneo absoluto se prolongará este el día 5 de enero. El pasado sábado se disputó en jornada única el torneo de los más pequeños. Alrededor de 150 deportistas participaron en las categorías sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14 en la que los ajedrecistas urensanos demostraron un sensacional nivel al conseguir la victoria en 3 de las 4 categorías y 7 de los 12 podios en juego. En la categoría sub-8, sub-10 y sub-14 los ganadores fueron Gabriel Roma, Adrián Gómez y Samuel Cruz, todos ellos del club xadrez urense. La sub-14 fue la única que no tuvo triunfo urensano, se la llevó Luis Segura del Fonte Carmoa.